Muchísimas gracias, Josué. Estamos preparados con toda la información del pronóstico del tiempo. Las condiciones de nubosidad en incremento, al menos para el occidente del país, también en el centro de la República Mexicana y, por supuesto, en el noreste de la República, pero esto asociado al paso de un frente frío. Ya les comentaba, muy importante porque este sistema, al combinarse con humedad que está ingresando desde el Golfo de México, ha estado provocando algunas precipitaciones de manera ligera, al menos para el estado de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Podemos observar que las lluvias, de moderadas a intensas, se registran únicamente en la mitad norte del estado de Tamaulipas, especialmente a lo largo de la zona fronteriza. También hay que estar pendientes de este sistema, ya que al cruzar rápidamente por el Golfo de México, estará provocando que ingrese buena cantidad de humedad y aire frío hacia el litoral y, sobre todo, hacia el centro del país. Para el día de mañana, un incremento de la nubosidad, las temperaturas no tan altas como en días anteriores. Vamos a estar alcanzando valores cercanos a los 15, 16 grados en el área de Guanajuato, de Toluca, 17 para el puerto de Tampico. Muy importante en la Ciudad de México, también para el día de mañana un incremento de la nubosidad. De hecho, al finalizar esta jornada, también es alta la probabilidad de algunas lluvias muy ligeras, pero, sobre todo, a partir del día de mañana esperamos un cielo de nublado a nublado variable, las temperaturas con un descenso importante asociado a ese frente frío. 10 la mínima, la máxima, la estimamos únicamente alrededor de los 16 grados. Cabe destacar que en la capital, las lluvias nada más las esperamos para el día de mañana. Ya a partir del próximo jueves, esta nubosidad y estas precipitaciones comienzan a desaparecer de manera significativa para que regrese el cielo de medio nublado a parcialmente soleado. Además, las temperaturas también van en incremento para estar alcanzando entre los 20 y los 23. En la Perla Tapatía, el día de mañana, condiciones de cielo medio nublado. Se abre la probabilidad de algunas lluvias de manera ocasional. Las temperaturas en la mañana vamos a tener mínimas entre los 11 y los 12 grados por la tarde. Estimamos valores cercanos a los 22. Para este próximo jueves, también la nubosidad comienza a desaparecer para que regrese el cielo completamente soleado. Son condiciones que se extienden también para viernes y sábado, con temperaturas entre los 24 y los 25 grados. Por lo pronto, en el área de Toluca hay que abrigarse bien durante las mañanas. Las temperaturas se mantienen frías, con valores de los 8 y los 9 grados. De hecho, para el día de mañana, estimamos únicamente alrededor de los 15, 16 por la tarde. Asociado a ese incremento, la nubosidad, la probabilidad de lluvia. Y sobre todo, cabe destacar, viento proveniente del norte para buena parte de la jornada. También para el área de Puebla, 10 con 18 los valores, lluvias ligeras y ocasionales a partir de este próximo jueves. Y ya el viernes, fin de semana, las condiciones de nubosidad.